Y mucha atención a la siguiente noticia. El 60% de las enfermedades que tenemos los humanos son compartidas con muchos animales. Por eso es importante estar prevenidos y acatar recomendaciones antes de tener una mascota en el hogar. 3,5 millones de personas tienen en sus hogares una mascota, lo que amplía el riesgo de contraer una enfermedad. Las enfermedades más frecuentes son la toxocariosis, la toxoplasmosis, la rabia, la escabiosis o sarna, brucella y leptospira básicamente. El contagio puede ser por algún tipo de virus, bacteria o parásito. Los seres humanos nos contagiamos por contacto con animales enfermos, con las heces de animales enfermos de alguna de estas enfermedades o en el caso de la rabia por mordedura. Estos son algunos de los síntomas que son frecuentes en las personas cuando son contagiadas. Inflamación de los ganglios linfáticos, dolores articulares, fiebres, escalofríos, hasta diarrea, vómitos, fatiga. Pues estas enfermedades se manifiestan de diferentes formas en cada persona. Un conocido que la mamá tuvo contacto con heces de gato y él tiene un tic en los ojos. En este caso es por toxoplasmosis, que es una enfermedad bastante frecuente que en mujeres puede producir abortos o incluso malformaciones o cegueras a los niños recién nacidos. No tener contacto directo con la saliva es una de las recomendaciones. Tener mucho cuidado al recoger los excrementos de las mascotas, de los gatos y de los perros. Lo segundo, cuando adquieren un animal, acudir inmediatamente a un médico veterinario titulado. Amar a una mascota no significa poner en riesgo la salud de las personas que habitan en el hogar. Al contrario, es parte de la tenencia responsable.